El comandante de guardia de la inspección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja se ha pronunciado frente al hecho que ocurrió en el sector de Postobón, donde resultó una persona muerta en accidente de tránsito el día domingo en la madrugada. Un hecho muy lamentable, donde un hogar barranqueño se encuentra en luto nuevamente, fue un accidente que ocurre el día 3 de abril, aproximadamente a las 03.50 horas, en la carrera 34-60, el sitio conocido como Postobón, donde el conductor de una motocicleta de placas ALH95C, que correspondía al nombre de Jesús Daniel Hernández Pardo, de 36 años, Al parecer pierde el control de su vehículo y choca contra un objeto fijo, un poste, ocasionándose el deceso en el sitio del accidente. Las unidades del Grupo de Policía Judicial de Tránsito llegan al lugar, se disponen a hacer el levantamiento del cadáver y el proceso como tal queda a disposición de Fiscalía para la respectiva investigación. Hasta el momento las autoridades investigan la muerte de la persona que fue identificada como Jesús Daniel Pardos, quien falleció en el instante en la curva del sector conocido como Postobón. No, hasta el momento, pues eso es materia de investigación, lo que se tiene es que la persona, pues el conductor, transitaba por esta vía, al parecer pierde el control de su vehículo y choca contra el poste, no se tienen más detalles hasta el momento, ya la investigación determinará si las posibles causas del mismo. Afirmó que en ese lugar se presenta alta accidentalidad por el flujo vehicular, sin embargo, envió recomendaciones a los conductores. Sí, lamentablemente, pues este sector por las características de la vía que son un poquito complicadas, hay desniveles, hay pendientes, en algunos casos es muy reducida, pues ocasiona accidentes. Aquí es el llamado a los conductores, es a la prudencia, al no exceso de velocidad, al respeto a las normas de tránsito, porque ante una situación de pronto de que la vía se encuentre en mal estado, no haya iluminación o esté lloviendo, pues minimizamos los riesgos, siendo prudentes, respetuosos de la norma y no exceder los límites de velocidad. Según la oficina de prensa de la institución, en lo que va corrido el año van seis obsesos, tres muertes en enero, dos en marzo y uno este domingo 3 de abril, por accidentes de tránsito en el distrito de Barranca Bermeja.